La impostora de la moda Bebe galán, dulce flor, ¿qué se cuece en el mundo de la moda estos días? Pues no podíamos pasar por alto los últimos acontecimientos, tristes acontecimientos en el mundo de la moda, porque creo que era el pasado jueves conocíamos el fallecimiento del diseñador Paco Rabán, quien nació como Francisco Rabaneda Cuervo en 1934 en País Vasco. Un mítico de la moda. Paco Rabán es un hombre grande dentro de la moda. Te cuento un poco su biografía. Su madre era modista de Valenciaga, lo que igual tiene mucho que ver con su trayectoria posterior. Ya como adulto, él, como te decía, vivía en País Vasco y siendo tan solo un niño se trasladaron a vivir a Francia por la guerra civil. Y bueno, allí ya como adulto en París estudió arquitectura, pero más que interesarse por la arquitectura de los edificios, él se empezó a interesar o empezó a trabajar en eso que había bebido, que era la moda, ¿no? Y empezó a diseñar esa moda que, sobre todo en los años 60, 70, pues lo hicieron como único, ¿no? Porque era la primera vez que un diseñador trabajaba en sus diseños con el metal. Y de hecho son icónicos esos vestidos que parecen armaduras. Y él trabajaba pues con todo tipo de metales. No había nada que se le pusiera por delante. De hecho, bueno, vistió a grandes estrellas de cine, a mujeres como Brigitte Bardot, François Hardy, que era una de sus musas, Jane Birkin, Jan Mugot, y le recordamos especialmente por sus trajes de metal. Esos que, bueno, ya te decía que eran como armaduras ligeras que vestían, que quedaban como un guante, especialmente a estas actrices. También vistió a Audrey Hepburn en la película Dos en la carretera, Stalidonen, rodada en 1969. Y más o menos por esos años arrasó con los vestidos galácticos que le hizo a Jane Fonda para la protagonista de Barbarella. También otra película mítica y de culto, cine de culto. Entonces, bueno, pues fue muy grande. Y una de las curiosidades que he leído sobre su carrera es que fue de los primeros modistos que contratara modelos negras para la pasarela. Mira. En 1964. Una de ellas, una modelo negra, cerró el desfile vestida de novia. Y él recordaba muchos años después que fue un escándalo horrible y que casi le escupen al terminar el desfile. Ostras. Y hay que ser, no te da la sensación de que, si bien ahora el tema de ser pasa un poco como ser cocinero, ¿no? Ahora el tema se ha quedado muy para las élites, como ser director de cine, quiero decir, que tienes que pagar un dinero para entrar a determinados centros y tal. Pero antes, siempre los nombres de estos diseñadores venían como de ambientes muy particulares y hacían como cosas muy transgresoras o como muy alejado de, como que el mensaje primaba más o un mensaje a lo mejor más cercano al gran público. Sí, yo creo que eran personas muy creativas, ¿no? Con mucha, con, aparte, Paco Rabanne era una persona también culta que después un poco desvarió con el tiempo y empezó como a pronosticar el futuro, abandonó la moda. Pero una persona con mucha cultura, con mucho talento, innegable, y que rompió también patrones, nunca mejor dicho, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y que ha adelantado su tiempo también, obviamente. Exactamente. Anoche en los Grammys, hablábamos antes de ello, Cardi B rindió un homenaje al gran diseñador. La escuchamos. La estrella, superestrella, lució un diseño metálico espectacular que también le cubría la cara y que a mí me gustó. Pero, no sé si has visto, Lucía, el que llevaba previamente la, pasar en la, perdón, en la alfombra roja, al acceder a los premios, era un vestido azul clean, que tapaba, bueno, más de lo que ella está acostumbrada. Sí, ella es de poco tapar, ella es de poco tapar, de reivindicar el muslo. Pero era, sí, muy bien, muy bien, y era un vestido muy bonito, pero a mí este, que llevaba, por favor, buscad la imagen, que ahora Instagram está llena de esa alfombra roja y de esas imágenes de los Grammys, buscad esa imagen en la que está ella luciendo ese espectacular vestido. Estamos hablando del vestido azul. Perdón. Del siguiente. El azul es el que llevo. Uy, 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 uy. En defensa de Bebe diré que no ha tosido hasta ahora. O sea, la... Me han tenido en calma todo el rato. La tosa es un poco patrimonio de turno de tarde, también te digo, lo manejamos. Bueno, pues eso, ese lució... ¿Este? El anterior. No, este tampoco. Tienes que ver que fue el que lució cuando creo que entregó el premio a Kendrick Lamar, un rapero brutal, que ganó el premio a Mejor Tema de Rap. Y... O sea, que no era solo en la alfombra, sino que era en el escenario. Ah, como un... Que parece de plumas. Bueno, que no son plumas. No, no, es una armadura. Es una armadura, pero por favor. Sí. ¿Qué cosa? Y lleva ese tocado en la cabeza también, tapándole. Y eso también es un homenaje a Paco Rabanne. Ah, mira. Fíjate hasta dónde llega. Así es que todo está conectado, claro. Pues es espectacular, ¿eh? Bueno, pues Cardi B, llevando un traje de Paco Rabanne, ¿no? Es como... En un principio eran las divas del cine de los años 60, aquellas mujeres que eran tan lánguidas. Bueno, y ahora hacia Cardi B, que es como la explosión, ¿no? La voluptuosidad. La voluptuosidad, todo lo exagerado, ¿no? Sí. Y le queda maravilloso ese traje. Está hasta fina. Y eso que ya fina no es, ¿eh? Pero la ves y dices, estás elegante. Que no trabajamos... La elegancia no es su punto favorito. Pero ahí sí, ¿eh? Pero aquí sí, oye, estás señora regia. Chapo, por ella. Bueno, pues Paco Rabanne, nos vamos a Vivian Wisbot, que también fue icono de moda, diseñadora única y rompedora, como lo fue Rabanne, y que también nos dejó recientemente, murió el 29 de diciembre de 2022, nada, hace un par de meses. Y este fin de semana, otro gran diseñador, Marc Jacobs, le rindió homenaje en el desfile, que dio dando comienzo, el pistoletazo de salida, a la Semana de Moda de Nueva York. Y el alma punk de Vivian estuvo muy presente en el desfile, que comenzaba con esta música a ritmo de violín. Y sobre la ropa, ¿qué te digo? Sobre la ropa que se vio sobre esa pasarela, era una pasarela alargada, mucho negro, muy oscura, era todo como madera, y con este sonido del violín tan estridente, tan fuerte, tan maravilloso. ¿Y qué se vio sobre la ropa? Pues mucho tono oscuro. El color lo aportaban sobre todo en algún momento, aparecía un fucsia así como el que tenemos aquí en Torno de Tarde, apareció también algún tono amarillo fluorescente, mucha influencia de lo militar, perlas también, mucho pelo corto, mucho rollo tétrico, en algunos casos, y mucho punk también, en homenaje a la gran Vivian Westwood. Qué guay, de verdad. Además, Vivian Westwood empezó como... hay un libro que es de B. Balberting, que era guitarrista en el primer grupo íntegramente femenino de punk, que eran las slits, que claro, en su día fue, las trataban fatal, bueno, lo de siempre. Y ella habla, en su libro que se llama Ropa Música, chicos, de la importancia para el movimiento punk de la ropa, y cómo los punks, que no tenían un duro, o sea, estaban, ni siquiera se habían convertido todavía en fenómeno musical mundial, estaban en la pura cochambre, iban a comprar a Vivian Westwood, y decía que cada cosa que compraban era un tesoro. Bueno, imagínate qué tesoro será ahora, ¿no? Mucho más, o sea, revalorizado totalmente, y una pieza de museo, casi todo lo que ella hubiera hecho en ese momento, además, que era el momento en el que ella empezó con su creación. Sí, cuando era más libre, ¿no? Porque creo que luego, al final, llegas a la cumbre, y sí, tienes los medios para hacer lo que quieras, pero tienes de alguna manera que... Tienes un nombre, una estela, un no sé qué... Pues yo creo que es más difícil, al contrario, yo creo que ella se mantuvo libre siempre, también siendo ya muy mayor, y que lo difícil es que cuando empiezas no sentir las ataduras de un mercado que manda mucho, sobre todo ahora, ¿eh? Entonces igual, ¿no? Pero ahora, entonces creo que había, pues eso, ella resaltó en un mundo, era un tiempo concreto, un lugar concreto, y ahora yo creo que si no te... como si sales un poco... Gusta, pero no, gusta, pero no, igual es más difícil. Puede ser también. ¿Te das cuenta cómo pensamos que la moda es una cosa que nos da igual o que no tiene que ver con nosotros, porque a lo mejor compramos en H&M? Gusta, pero es que todo está relacionado, cómo nos proyectamos al mundo, la ropa que elegimos, aunque la compremos en un sitio, aunque no compremos en Vivian Westwood, la ropa que elegimos está inspirada en estas grandes pasarelas, es que nos afecta, nos empapa. Sí, y lo que yo siempre digo, nuestro consejo, atreveos con cosas diferentes sin gastaros mucho. ¿Tienes algún tip de tendencias que vayan a venir pronto? Pues yo creo que viene mucho vaquero, es lo que se ve ahora, sobre todo, quiero decir, eso ya se vieron las pasarelas y ahora ya son las marcas las que lo llevan a tal, así que está bien porque todos tenemos una camisa vaquera a la que le podemos dar una vuelta, una chaqueta vaquera a la que le podemos dar una vuelta, a lo mejor a mí me gusta este rollo que hay ahora de ponerte la mala brochada que se ve al hombro, así rollo boyfriend con tu hombro al aire, pantalón ancho, siempre a favor y un poco eso. Siempre a favor de la comodidad. Claro, siempre a favor de que sientas que vas en pijama, o sea, toda ropa, sobre todo en verano especialmente, si cuanto más sientas tú que llevas un pijama, mejor. Mucho mejor desde luego. Bebé Galán, muchas gracias, nos quedamos con el consejo de hacer lo que queramos, aguante el punk y en pijama siempre mejor, eh.